Recording A ver En teoría Si puedes checar de tu En teoría Deberíamos lo estamos Transmitiendo en teoría Pero déjame lo verifico En caso que estemos Al aire Que tal todos, me llamo Marcelo Orteaga Soy líder del Partido Libertario Estamos haciendo un pequeño podcast Hablando sobre ideas de libertarismo En general Y si, estamos en Estamos en vivo al parecer Igual lo puedes confirmar tú por tu parte Pero ok A ver si no se me va Las cabras porque Tengo una otra pantalla Pero bueno Pues si, quería La idea en general era Usarte como una Como se dice Como una persona Para dar lluvia de ideas Y también para Más o menos explicarte Como veo El movimiento Libertario creciendo Como están las cosas En general Pensé que vagamente Te interesaría Y puedes escuchar Que opinión Entonces al respecto Entonces al principio Del video te voy a explicar Más o menos como va Como que el movimiento Libertario Y después te voy a hablar Un poquito sobre Mis ideas Y a ver que piensas Al respecto Bueno Esencialmente El exponente Hay dos exponentes grandes Esencialmente Del libertarismo en México Está México Libertario Intenta crear un partido Pero no tiene los números Y luego está Salinas Salinas Pliego De Teodas Tech Salinas Tiene un chingo De pequeños grupos Pro negocios Pro activismo Juvenil Que está Creciendo Y Creo que La idea es Fomentar esta idea Pro empresa Pro libertad Pro autonomía Esencialmente Es su forma De libertarismo Pero Desde una perspectiva Empresarial Y no ideológica O sea No lo llama libertarismo Es nada más Pro empresa O pro propiedad ¿Verdad? Este Pero bueno Entonces México Libertario La lleva Pero no creo que Tenga los números Para llegar A una A un registro real Y no sé Cómo vaya Con Candidatos Independientes Pero pues Es el mejor La mejor inversión Que se ha visto De Tiempo y esfuerzo Para Consolidar Un partido Que se autodenomine Libertario Y pues Tengo mis reservas Acerco al proyecto Pero pues Pero de nuevo Se aprecia Todo el esfuerzo Que ellos Hacen Y este Y qué bueno Que lo estén haciendo Pero bueno Y luego por parte De esa línea Espliego Pues es difícil Saber Exactamente Cómo está parado Porque por una parte Claramente Claramente está invirtiendo Tiempo y dinero En causas libertarias Pero por otra parte Pues estaba Con el gobierno Estaba involucrado Con proyectos del gobierno Y pues ahorita ya Como que se pilló Con el SAT Y ya no tanto ¿Verdad? Pero es un hombre Del sistema Este Más que una persona Antisistema O más libertario Por sí Y podría decir Por una parte Y bueno Y el problema Es que Por una parte No sabes Dónde está parado Porque podría decir Por una parte Bueno es un hombre De negocios Tiene que lidiar Con el gobierno De vez en cuando Y pues Si hay algo de dinero Que puede hacer Con programas de gobierno Pues lo va a hacer Y por otra Podrías decir Que es más mercenario Y realmente No le importan Las ideas Sino que Este Solo está protegiendo Pues Sus intereses Personales Lo cual pues Es muy justificable ¿Verdad? Pero no Pero cuestiona un poco Si tiene La enjuntia ideológica O no Yo quiero pensar Que aunque Aunque hay un argumento Al respecto Claro Que si es genuino Porque Ha invertido Mucho tiempo Y es muy específico En la manera En la que invierte En proyectos libertarios Entonces para propósitos Prácticos Creo que es nada más Un hombre de negocios Que tiene ideas libertarias E invierte en ellas Pero pues Busca su beneficio Trabajando con el gobierno ¿Verdad? Entonces son los dos Como que los dos Personajes más grandes De libertarismo Haciendo proyectos interesantes O avanzando La plataforma En México Fui hace poco A unos Conferencias En la Ciudad de México Y está interesante Ahí la comunidad Pero Como tú mencionabas Anteriormente Como que es Muy intelectual Economistas Gente que Que no No veo Como que Como tú Que tuviera El pulso De la población ¿Verdad? O que fueran más Pragmáticos De cierta manera Entonces Lo veo O sea Lo veo Como que Hay una brecha Generacional O sea Hay gente Viejita Y hay gente Muy joven La gente Viejita Es muy Intelectual Y Es gente Que ya Tiene su vida Solucionada De una manera Y esto es más Como un ejercicio Intelectual Que algo De que Me apasiona Y es algo Grande al respecto Y la gente Joven Que Tiene las ideas Pero No tiene experiencia Y Que está Que está animada ¿Verdad? Está generando contenido Está Pasándose la chido ¿Verdad? Pero no hay Por una o otra razón Pues no hay el capital Probablemente Para 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 Crear un proyecto Político Este En su localidad Son más como que Youtubers Influencers Economistas En línea Este Gente que hace Ensayos Gente Que Pues que Tiene su Su pequeño nicho Dentro del libertarismo ¿Verdad? Ojo etivistas Este Gente que le gustan Los austriacos O sea Gente que Que pues sí O sea Este Está Está Bien empapada De las ideas Y está haciendo Un activismo Social Electrónicamente Pero No No se ve Tanto como que Este La posibilidad O que tengan el capital Para tomar Una acción política Concreta Yo obviamente ¿Verdad? Por mi parte Nada más Humildemente Intento Informar al público ¿Verdad? Tengo mi página Internet Y hago ensayos Y demás Entonces También es algo Intelectual Pero pues la idea Es buscar Cómo apoyar A gente Que si tenga Capital Y quiere hacer Algo Político Que cambie Las cosas Y Y pues sí Es más o menos Como lo veo En general De proyectos Importantes Y luego Moviéndonos A Como que Me acuro De estrategia En Viendo Viendo como Millet Siendo Esencialmente Líder De De Los Anahorca Capitalistas ¿Verdad? Para Positos Prácticos Y muchos Libertarios Pues la estrategia Pues ha sido Lo mismo que Estados Unidos ¿Verdad? Como que Aliarse con La derecha Y Este Y hacerle Hacer pleito Por ese lado O sea Ya está Yendo conferencias Por ejemplo Había un wey Que se llama Laje Es un vato De derecha Y Como que Como que No sé Yo lo veo Como el Ben Shapiro Chafo De Latinoamérica Este Pero Pero O sea Pues tiene Es capaz Intelectualmente Pero es Claramente De derecha Con ideas Pseudo libertarias ¿Verdad? Pero es claramente Pues Es un derechista O sea Este Pero bueno El punto es Diferencia hay Entre derecha Y el pseudo libertario Y libertario Para los propósitos De esta conversación Es puramente cultural O sea Es el grupo de gente Que te sigue Y es El El tipo de Ideas Que te gusta enfocar O sea Por ejemplo Muy anti-gay Muy anti Pues ambos somos Anti-progress ¿Verdad? Pero Pero es Más enfocado En las ideas Ideas Desde una perspectiva Judeo-cristiana Y Para propósitos prácticos No lo veo Hasta donde los Yo sé No soy una persona Que esté muy profundizada En el Pensamiento intelectual De la Aje ¿Verdad? Pero o sea Probablemente Pro gobierno O sea Pro estado O sea No quiere crecer el estado Pero O sea Es una persona Que estaría De acuerdo Con programas Genéricos De Como ¿Cuál es la palabra Que busco? Pues lo que No sé El estatus Co Político Derechista Esencialmente O sea Cualquier cosa Algo Propuesta X No libertaria Algo ¿Cuál estaría A favor el PAN? Es probablemente Algo Que él Defendería Este No sé No vendan Un ejemplo Ah Algo que me caiga Así Pero Alguna propuesta De Permitir Rezar En las escuelas Públicas O algo así Algo que pues No es Este Primero asume Que deben haber Repuestas públicas Y después de que Involucrar su ideología En un estado Este Laico De cierta manera Es algún tipo de propuestas Que a lo mejor Él estaría De cierta manera Acercadas a ellas Pero bueno El punto es La mayoría De los De los Cristianos O de los De los Derechistas Digo No he conocido Uno solo Yo no he conocido Uno solo Que esté a favor De que En las escuelas Públicas Se rece O se les dé Instrucción Afín A su ideología O a su fe ¿No? Nunca me ha tocado Escuchar a alguien así De hecho Lo que me ha tocado Es que hablan mucho De la laicicidad De la imparcialidad De la neutralidad En la educación pública Y también me ha tocado escuchar Este En algunos grupos En algunos foros Y en algunas personas Que hablan mucho De Que en la escuela Se les debe enseñar Se les debe enseñar ideologías A los niños No, perdón Se les debe enseñar Ciencias Ciencias Matemáticas Física Biología Química Pero Siempre defienden De Siempre levantan La bandera De que no se les debe enseñar Ningún tipo de ideologías Y para efectos Prácticos Todos los tipos De fe Que hay Desde la fe Católica Judeo-cristiana Cristiana Pues la fe satánica La fe De las De De los guerreros Jedi Por ahí anda Alguna religión Al respecto De eso Este Pues Para efectos prácticos Jurídicos Y legales Esas son ideologías Al igual que La ideología De género Y todas estas ideologías Que nos están empezando A invadir De las cuales Si se están enseñando En las escuelas Y al final del día Son ideologías Una de las cosas Que me ha tocado Escuchar Que defienden Es que No se tienen Que enseñar Ideologías En las escuelas Porque ideologías Hay Miles de ideologías Hay millones Un pequeño grupo De personas Que compartan Una idea Termina siendo Una ideología Con el tiempo La mayoría De las ideologías Van cayendo Van desapareciendo Este Solamente Se van quedando Unas cuantas Pero siempre Van evolucionando Es por eso Lo peligroso De enseñarles Ideologías A los niños En las escuelas Es por eso Que inciden Mucho En el tema De que en las escuelas Se les debe enseñar Ciencias Las ciencias Son más longevas Por más Por periodos Por periodos de tiempo Más largos También evolucionan Antes la ciencia Decía que la tierra Es plana Ya la ciencia Dice otra cosa Antes La ciencia Decía que Que el Que el El sol Giraba alrededor De la tierra Ya cambió la ciencia Ahora la ciencia Dice que Después la ciencia Dijo que la tierra Giraba alrededor Del sol En círculos Alrededor del sol Ya después Ya no fue en círculos Fue en elipses Alrededor del sol Y ahorita ya El movimiento De los planetas Es helicoidal O sea La ciencia También evoluciona Pero siempre Está basado En el método Científico Las ideologías No están basadas En el método Científico Están basadas Pues en ideas De algunas personas Buenas o malas Pero pues Están basadas En ideas De algunas personas Y es por eso Que en las escuelas Se debe enseñar Ciencias Nunca Ideología Porque si tú enseñas Ideología de género En una Pues alguien Que tenga La ideología De Satán Te va a pedir Que hay una escuela En la que enseñas Ideología de Satán Porque de otra manera Pues estarías Discriminándolo Y pues ya Que enseñas Ideología de Satán En otra Pues otro va a decir Que enseñen Ideología De los guerreros Gerais Y pues tendríamos Un sistema educativo Demasiado complejo Que no llevaría A nada Y que no llevaría Al objetivo ¿No? ¿Cuál es el objetivo? Pues preparar A las siguientes generaciones Para que puedan vivir En este En este país Para que se puedan Desarrollar Y crecer Como buenos mexicanos Eso es lo que Si me ha tocado Escuchar Es parte De su Por ejemplo Hablando Particularmente Del Aje Y lo que digo Es de que El Aje Es un personaje Difícil Para tomar Eso como ejemplo Pero para los propósitos De conversación Mira Esencialmente Por lo que sé Es debatible Pero para los propósitos De conversación Laje Es como que Más paleolibertario O al menos Que es como se guste Identificar a sí mismo Pero Bueno Lo voy a dejar así Pero es seguido Por gente Por gente Que es Fundamentalmente De derecha Que no es Que no es libertaria Esencialmente Para los propósitos De esta conversación Y la posición Que te decía De que No sé Que recen en la escuela No me refería Como a una posición Que él estaría de acuerdo Si me refiero Que Es una posición De derecha Que muchos De los seguidores Probablemente Estarían a favor de ella Porque es una Posición Conservadora Estadounidense De gente De grupos Que Entre lo que se mueve Pero Yo en lo personal Si estoy de acuerdo En que se recen la escuela Pues si Pero porque es privadas Me refiero En el contexto De una pública En el caso De que existiera Pero a lo que voy Es de que En las públicas Yo no estoy de acuerdo En que se recen las escuelas Estoy de acuerdo Pero lo que voy a decir Es el grupo De personas A los cuales Su discurso Su libro Van Su audiencia Básicamente Su audiencia Tiende a ser Por derechistas Pro estadistas Que tiene Entonces No sé Por una parte Puede decir Que importa El hecho De que lo siga No quiere decir Que él Y su ciudad No son Más libertades Que sea Pero bueno El punto Que quería hacer Fuimos mucho Del tema Al que quería llegar Es de que Milley Tuvo Tenía una Decisión Que sea O sea Podría él Haberse enfrentado Alaje Como una Líder De derecha Pero Se decidió A ser Más amigo De él Y se unió Con grupos De derecha Para Para Pues Para combatir A la izquierda Esencialmente Que siempre Pues ha sido La estrategia Este Histórica Libertaria Desde Pues el tiempo De la Unión Soviética Pero Pero sí Es muy Pragmática Y a lo que me Fierro Por lo cual Traía Agustín Lange Como ejemplo ¿Verdad? Es Era un Era un personaje Que él Muy bien Pudo ver Vise como un enemigo Político Pero tomó La 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 opción De verlo Más como un aliado Y movió Mucho su carrera Política Hacia Hacia ese Hacia ese Rumbo Especialmente Porque Geográficamente Él ideológicamente Es fuerte También en Latinoamérica Igual que él Entonces Gloria Álvarez Agustín Lange Milei Están todos Bajo más o menos El mismo Mismo rango De popularidad Ideológica De grupos Similares Pero Pero Creo que Marcadamente Lange Es Es más Hido De un grupo De cultura De derecha A comparación De mi ley Que es más De que Anarcocapitalista Libertaria De que Pura y dura Pero Bueno Lo que voy es De que Que me pareció Interesante Como O lo que Me pareció Interesante E intento Explicarte De verdad Como una manera De explicar Al público Que la estrategia Macro libertaria Se ha movido Para Para aliarse Más con la derecha Como lo ha cierto Reafirmando Esa estrategia Histórica Para Para combatir A la izquierda Pero eso es más En latinoamérica En Estados Unidos No sé como Como lo estén Haciendo Creo que Todavía a lo mejor Va igual Pero creo Que hubo un cambio Interesante Este Aquí El chisme De verdad De cosas Que me interesan A mi verdad Pero Que a lo mejor No te interesan A ti Pero bueno Esencialmente En Estados Unidos Está el partido Libertario Como tú sabrás Y hay grupos Extremistas Dentro del mismo Libertario Grupo libertario Del partido Que ya es Extremista Entonces Como que Ganó La rama Extremista De los libertarios Dentro del partido Libertario Que se llama El Mises Cacus Gente pro Mises Y gente pro Ancap Con ideas Interesantes Se ve como que Como que Están emocionados Tienen ideas buenas Y están hablando Más fuerte De la retórica Y están cambiando A esta retórica De ir Por un Originalmente La perspectiva Del partido Es de que Moverse Como un Gary Johnson Donde Que sea Suficientemente Blando Para Que la mayoría De la gente Acepte Estas ideas Y ponía A un vicepresidente Que ni siquiera Libertario Era un Pseudo demócrata Pero bueno El punto es Que era Más Más Este Más una estrategia De apelar Al populus Y como que Ganó Cambió La estrategia Con el Mises Para volverse Más radicales Y ahorita Vamos a ver Que es lo que Viene ¿Verdad? Pero Entonces vamos A poder ver Como En No sé Debates públicos Va a haber Una rama Un poquito Más Como Más Fervor Libertario De lo que Antes había Y la verdad Es de que No sé Digo Ambos Estrategias Tienen su Su Punto Que defender Pero me parece Más emocionante Ver Que es lo que Hacen los radicales Dentro de un Partido radical ¿Sacas? Quieres ver La expresión De ello No quieres Gente que diga Si no Vamos a sentarnos A hablar No Vamos a ver Quiero 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 saber Que es lo que Tiene que decir La persona Que está Gritando en la esquina Acá Pegándole a la mesa Entonces Vamos a ver Que es lo que Que es lo que Viene de Mises Cacus ¿Sí? ¿Qué te puedo Decir al respecto? Yo Hay algo que se llama La campana de Gauss Es una figurita Así que Tiene y sube Y luego baja Habla sobre La desviación Estándar ¿Qué significa Eso? Es Donde se Encuentran Las Mayorías Las mayorías Siempre están Al centro Es bueno Que haya Grupos radicales Que se vayan Hacia un lado O hacia el otro lado Porque esos Jalan ideas Dan ideas Promueven ideas Este Radicalizan Polarizan Pero al final de cuentas Es un Solo un pequeño Grupo de la población Muy muy pequeño Entre más radical eres Es un grupo Muy 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 pequeño De la población Al que va a ser dirigido Vamos a ponerlo así Este Nuestro presidente Es radical Pero Noronha Es mucho más Radical Entonces por eso Es Es un número Mucho menor De personas Los que siguen A Noronha Nuestro presidente Tiende a estar Más al centro Tan al centro Que llevó A Carlos Slim A la mallanera O sea Que pasó con mi ley Mi ley Tal vez Él en su corazón Sea mucho más radical Pero tiene que tener Contacto con personas Que no sean tan radicales Para que Para estar más en la media Y tener verdaderas posibilidades De ganar Porque yo no he visto Alguien que gane Un proceso electoral Que que significa Un proceso electoral Conquistar el corazón De de las personas De ese país O de esa ciudad O de ese estado No Nunca he visto Una persona sumamente radical Que lo gane Lo más radical Que he visto Es el tema De Hitler Por ejemplo Pero cuando ganó Cuando ganaron espacios Hitler ya no era tan radical Su discurso era Oh dear Radical Y aparentaba ser muy radical Pero Pero no era tan radical Realmente tenía Acuerdos Con todos los grupos Políticos O sea Tenía Acuerdos Con grupos Nada radicales Y que lo miraban a él Como Bueno Está divertido No es tan radical Platica con nosotros Ya que llegó Se puso todo loco Mostró lo que realmente era Pero Pero Para llegar No puede ser tan radical Y eso es lo que creo Que pasa con el tema De Emilio Y Entendió Que Que El Sabes por qué No puede llegar Alguien radical Porque alguien radical Tiene ideas Muy muy específicas Y por ejemplo Tal vez tú seas Pro aborto Y yo no soy Pro aborto Y si yo soy radical Cuelgo la conversación Y adiós No voy a hablar con él Porque él es pro aborto En cambio Personas que sean Más políticas Va a decir Por ejemplo Yo diría Bueno En temas económicos Coincido con Marcelo Arteaga Y voy con él En temas económicos Y vamos a trabajar juntos Vamos a levantar La misma bandera Vamos a ir a luchar En ese sentido En temas económicos Cuando llegue El tema del aborto Pues no voy a trabajar Junto a él Voy a estar Del otro lado De la acera Luchando por lo contrario Voy a luchar Contra Marcelo Arteaga Pero Este tipo de pensamiento Ya no lo tienen Las personas radicales Ya lo tienen Las personas Que son más Políticamente correctas Que buscan Llegar Que llegue Una idea Y las personas Radicales No Por eso Por lo general Yo nunca he visto Salvo que tú tengas Otros datos Diría nuestro presidente Este Por eso los radicales No gobiernan Pues mira Voy a Voy a intentar Hacer de la contra Por propósito De No sé Hacer controversia Pero podría decir Que La estrategia óptima A veces no es Ser La estrategia óptima Es muy circunstancial A veces Es apelar a la mayoría Y a veces no A veces lo que quieres hacer Es negociar Desde una perspectiva De fuerza Extremista Un ejemplo claro Es Es Que Es mi ley Por ejemplo Él Él es por definición Un extremista Al querer De ser el banco central Y La perspectiva De lo que yo he seguido Mi ley Lo único Las únicas dos cosas Que he visto Que donde él Ha intentado Ser Conciliador Es En unirse con la derecha Y En No hablar Públicamente Sobre las ideas De Rothbard En el Alrededor de los Mercados de niños Y eso es como que Es O sea Es como Es Es lo que más Es el límite Exacto No es nada Es un radical Esas son meras O sea Si estuviera diciendo Que bueno No vamos a hablar activamente De matar comunistas O algo así Pues sigue siendo un radical O sea De todo lo demás Pero propósitos prácticos Entonces Es un ejemplo Es un ejemplo más Del radicalismo Más que el Intentar apelar A la A la gran mayoría Y de hecho Eso Nada más Lo estás tomando Desde un Ámbito Ideológico Que no es Necesariamente El Punto para ganar Adentrando un poquito Más Miley Si Miley Fuese a ganar No ganaría Porque es libertario Él ganaría Porque es Antisistema De hecho Él mismo Se auto percibe Como su estrategia Similar a las de Donald Trump Y Bolsonaro Donde esto Como que hubo visto Como contra un Establecimiento Político Corrupto Entonces La gente Votaría por él Porque odia la inflación Odia el establecimiento Y es algo nuevo Que le está Resonando a la gente Pero no porque El argentino promedio Tenga una idea De que es el libertarismo Necesariamente Entonces Es como decir Lo que termina siendo Lo que termina siendo Miley Es dar mensajes Sencillos Dar mensajes sencillos Pero no es una Ideología De Pero ideológicamente Hablando No está buscando Un ¿Cómo se dice? Apelar al Centro Está intentando Radicalizar Al pueblo Entonces Es como decir Yo creo No se alía con la derecha A eso te digo O sea Es debatible Y por eso estamos Haciendo esto ahora Para hacer Algo controversia Pero Pero pues No es necesariamente La alianza Con la derecha No es necesariamente Una ¿Cómo se dice? O sea Podría decir Que ya es La estrategia Del Grupo radical Libertario O sea Cualquier persona Que sea radical Libertaria No tiene ningún problema Con aliarse O sea Que puedas definir Como libertaria Radical No tiene ningún problema Con aliarse con la derecha En la mayoría De los casos Entonces Si O sea Ya es parte De lo que es Parte de una estrategia Normal radical Es realmente Este Una Una forma Intentar Este Apliar al centro O sea Y no hay nadie más Si no hay un grupo más allá Que nos dice No Nunca vamos a hablar con la derecha Y no le vamos a Dar la mano Pero no No hay No hay casi nadie De esos Entonces Ese sería el contra argumento Y lo que quiero decir Es de que Es como negociar Por un Por un producto O sea Una sería Una estrategia Razonable Sería de que Bueno Tú quieres 10 Yo quiero O sea Tú quieres 10 Yo quiero pagarte 5 Bueno Vámonos a la mitad Y pues ganar y ganar Pero también una estrategia válida Es decir ¿Sabes qué? Chica de su madre No Cuatro Y si no te gusta Y no me vendes más barato Este Dos O sea De que Y a lo mejor Con el fin de darte miedo Es de que Ah se va a ir el cliente No bueno Ya está bien De que Toma 6 Y ahí te quedas Entonces es una Una negociación En base a Este A poner tu Tu oferta inicial Ideológica Mucho más radical Para que cualquier acuerdo Que se llegue Llegue a ser Más acerca De tu campo De lo que sería Si inicialmente Tuvieras una estrategia Que busca encontrar Un punto Mundo Este Razonable Entre ambas ideologías Entonces Es muy circunstancial Creo que O sea 80 o 90% De las Veces Tu tendrías razón Pero Mi ley Es un caso Excepcional Este De 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 un radical Este Tomando Las riendas De la Política No por su ideología Sino por Ser un voto Antisistema En una época De crisis O sea De nuevo El 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 cambio De poder Político No No siempre Se da Por razones Ideológicas Siempre Por ejemplo Aquí Cambiamos a Morena No porque la gente Necesariamente sea Procomunista O prosocialista Sino porque era Contra el PRI Verdad Entonces Hay muchos casos En los cuales Históricamente Cambia El poder No por Causas ideológicas Sino por Circunstancias Políticas Externas Así es Creo que En cierta forma Es lo que está pasando Con mi ley Con quien Con mi ley Ah Si si Y lo que tiene que decir Este Pero bueno Entonces Ese era el El segundo punto Que quería Hacer en general De que explicarte Que Ya estamos Viendo nomás O sea Estamos Viendo la tradición Hacia la derecha Y creo que Es muy interesante Lo que Contentábamos Antes Fuera Fuera del video Sobre como que Hay una Una libertaria Una comunidad De derecha Más Este Lo que le Quieren llamar Liber progre Yo creo que Y otra más Libertaria Más pro derecha Y creo que Me parece Muy interesante Que los dos Exponentes Más grandes Del libertarismo De cierta manera Este Muestren Esas características O sea Gloria Álvarez Yo Este No creo que sea Correcto llamarla Liber progre Pero para los propósitos Prácticos Culturalmente Super liber progre O sea Es de que O sea Ideológicamente No creo que sea Válida la crítica Pero De nuevo Similar con lo que decía El Aje El grupo de gente Que está detrás de ella Y el típico Y el tipo de cultura Que 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 ella Exuda O que Que promueve O sea Por ejemplo Este Irse a retiros Allá Alguna Como se dice Alguna parte de la selva ¿Verdad? Fumar mota Con gente ¿Verdad? Digo Que chido Con madre Yo estoy a favor de ello Pero es claramente Una 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 idea Liber progre De que es lo que estaría chido Lo que le estaría chido Es ir a la selva Y fumar mota Es lo que queríamos hacer Entonces Y por otra parte Tienes a mi ley Este Que tiene esta perspectiva Pues más masculina De más Este Pues como que De más fuerza Oxudando más Este Espíritu de cuerpo Y busca hacer alianzas Con la derecha Para Para crear un grupo de poder E intentar Este Llegar a la política ¿Verdad? Ahora no es necesariamente Un Una comparación Este Completamente Igual ¿Verdad? Porque Gloria Alves No tuvo la oportunidad De hacer su campaña política Este Pero Porque Por los problemas que tuvo De la edad Pero Pero ambos son Un interesante Ejemplo De Prototipos O de 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 ideologías Dentro de De la ideología O sea Dentro del libertarismo El Liberprogresismo Y La 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 Como se dice Wing En español Este La Más derechista Libertaria Este Y que Ambos son Grandemente Representados Por su personalidad Y me parece Me parece Este Muy interesante Como una historia A sacada y cómico ¿Verdad? De como Como son Este Exponentes De su comunidad Y que realmente La tienen en la piel Ajá Entonces este Me parece Muy chistoso Y muy Muy padre Pero si Eso es lo que iba a hablar Un poquito sobre Como que Como van las Las estrategias A liberar macro Pues ojalá Y ojalá Y que Hay un cambio En la Argentina Porque Este En Chile Ya ves que feo les fue Pues si Pero Creo que va Creo que va perdiendo Ahorita Si mal no recuerdo Últimas Mi ley va creciendo Muy rápido Pero creo que todavía Hay Un grupo de izquierda O derecha No estoy seguro Arriba de él Pues va creciendo Mucho Va creciendo Demasiado Y Caballo Que alcanza Gana Entonces Si en ley Está cerca De De sus competidores Entre Entre más tiempo Pase más crece Pues Y a la hora De las definiciones Pasan cosas interesantes En los procesos Electorales A Aparte en Argentina Hay segunda vuelta ¿No? No lo sé Pero suena Suena como algo Que Argentina tendría Si tuviera que apostar Diría que sí Argentina Segunda Vuelta El doblaje En Argentina Segunda vuelta Electoral Fue incluido En el sistema Electoral En el 72 Pero si no Está Está interesante Y si hay segunda vuelta Pues a lo mejor Puede consolidarse Más para ver Para ver si gana Pero claramente Es Pues ese que Ha Galvanizado A más personas Y me parece Muy Digo Obviamente Siendo libertario Siendo más Ancap ¿Verdad? Este Suena mucho Conmigo ¿Verdad? Pero me parece Muy Inspirador Varias cosas Que las O sea Por ejemplo Una de ellas Es de que Literalmente Le canta Al pueblo O sea Tiene una canción Que le canta Al pueblo O sea No son puros Choros Intelectuales De un Economista O sea Es una persona Que apela A la emoción De una manera Directa Y de una manera Contundente Con una Pues con un Un gran retumbe De ese De ese esfuerzo En la población Y eso lo veo Como muy inspiración ¿Qué tan chida Está la canción O no? Cuando la canta Pues es debatible ¿Verdad? Pero el punto Es que lo hace Y que la gente Responde al respecto Chíjate lo que dice aquí En los proyectos Electorales En Argentina Gana en primera vuelta El candidato Que consiga Más del 45% De los votos Afirmativos O más del 40% Con una diferencia De 10 puntos Contra el segundo Candidato Contra el segundo lugar Si no se cumplen Cualquiera de estos Dos requisitos Si se van A una segunda vuelta Pero nada más Los dos primeros lugares Los primeros lugares Creo que Sí O sea Sí Nada más El primero Y segundo lugar Creo que Él es segunda fuerza Pero no estoy seguro Algo he visto De 41% Pero quién sabe Si era un Si era una Quién sabe Qué tipo de 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 pregunta Era eso Pero bueno Entonces sí Pues para allá Vamos a ver Qué Qué sucede Pero gane o no gane O sea Ya es un ejemplo A seguir Ya es un Un parte de aguas De cierta manera En relación Al libertarismo En América Latina Donde se ve que Pues sí se puede De verdad Tal vez tengas que esperar A que tu A que tu país Tenga la inflación De Argentina Pero el punto Es que sí se puede De hecho En En Todavía falta un año Y Y Las encuestas Dicen que 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 Milei Si va a alcanzar El segundo lugar Entonces Tal vez Puede haber Segunda vuelta Esperemos Esperemos Y que le dé un infarto A la primera vuelta A que sea en principio Pues ahorita Van Las encuestas Van muy bien Milei ¿Qué creen? Van muy bien Estas encuestas ¿Qué porcentaje Tiene? Pues Horacio Lo aprueba El 53% De la población Y los aprueba El 31% Y a Javier Milei Están el 43% De aprobación A lo mejor Esa es la que ha visto El 42% No 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 está para nada más Está muy bien Muy bien Y cuando lo empiezan A comparar Contra las opciones El voto Para Cristina Kirchner Sergio Mazas Alberto Fernández Facundo Máinz Gerardo Morales Todos Están en El máximo Están De 2.5% A 11 Y Milei Está en el 14% De intención de voto Y además Es un personalismo Es intención de voto Acuérdate que los socialistas Por lo general Tienen mucho dinero Y tienen la oportunidad De comprar muchos votos Pues sí Con lo cual Pueden medio emparejarse Pero vamos Que vaya en primer lugar Con tres puntos De diferencia Ahorita A un año Del proceso Qué chido Sí Y además tiene como el perfil Creo que es el perfil Más joven De los que hay Entonces creo que eso También le va a ayudar Mucho Todos los demás Parecen estar perdiendo El cabello La pregunta es Si mañana fueron las elecciones Para elegir al próximo Presidente de Argentina ¿A quién elegirías? Y ganó mi ley Huevo Lo bueno es que Son muchos socialistas Pues y se está diluyendo La votación entre ellos Interesante No lo había visto Desde esa perspectiva Sí Se está diluyendo La votación entre ellos El problema es que Si no gana Con una amplia ventaja En la segunda vuelta Se la pueden tumbar Porque se juntan Los socialistas Sí Pero pues también Hay mucho Incentivo Para alguien Irse con él Supongo Tradicionar al grupo Y irse con él Pero quién sabe Sí Está difícil ahí Así se lian Los socialistas Esperemos que Que le vaya bien Sí Este Y Sergio Más Sí Sí Ahí va Están Están dando con todo Ojalá que gane mi ley Es el que más Vime Pues sí Ese es más chido Y te voy a decir Bueno Quería tomar Esta parte del video Para hablar Sobre Postería a su idea General al libertarismo Que no No son Parte Quiero hablar Sobre ideas pragmáticas Y otras ideas Más teóricas O sea La teórica Quería hablar Sobre Qué es lo que Pensabas tú Sobre Como que La falta Tal vez Del discurso Libertario O sea Son varias cosas La primera Es de que Creo que El El problema Desde una perspectiva Ideológica Del país No es nada más Ideológico Sino Es el sistema De votación O sea La democracia No nada más Es una manera De asegurar La perpetua Mediocridad De la Del país ¿Verdad? Sino que En sí Crea un sistema Para perpetuar A la gente Que pueda más Efectivamente Repartir Los bienes De nación Entre La mayor cantidad De gente Posible Entonces No quiero decir Que sea Un Como si Un politólogo Experto Que te pueda decir La mejor alternativa De la democracia ¿Verdad? Pero Suena como La manera como Yo me gusta pensarlo Es de que Si fuera un azteca Y viera que Todos los Los jueves ¿Verdad? Sacrifican una persona ¿Verdad? Para que Salga el sol ¿Verdad? El próximo día Y pues Yo sé Que no es verdad ¿Verdad? Y intento explicarle A la gente Pues hay que ver Una nueva alternativa Y la gente me dice Pues ¿Cuál es la alternativa A sacrificar una persona Todos los jueves? ¿Verdad? Pues a lo mejor no sé Porque no tengo el entendimiento ¿Verdad? Pero claramente La democracia No está funcionando Claramente está Costando la muerte De una persona inocente Entonces este En ese contexto Me refiero a que Si tuviera que O sea Por el propósito De hacer Tira la pedrada Para ver Que se puede hacer Al respecto Tendrías que Moverte a un sistema Político Más como el de China O sea Lo que necesitas Es un grupo De vanguardia Que pueda dividir Al pueblo De Entre gente Que quiera ser Que quiera ser país Déjame Te doy Mejor mi pitch Lo que deberíamos hacer Infotéticamente Es Crear un partido Político Con la teoría De crear un partido Único Libertario Donde creas Tres Tres grupos Dentro de la sociedad La gente Que quiere ser país Y que está dispuesta A tomar Las posibilidades Y las riendas De ello Para tomar Una Este Una Una acción Política Adelante O sea Gente que está dispuesta A pagar Para algunos servicios O para Para poder Este Fomentar Proyectos de nación Gente Que es Que es este Que quiere Solamente quiere vivir Y que la dejen en paz O sea Gente Los NPCs del mundo ¿Verdad? The non-player characters Gente que no tiene Una expresión No tiene ideología Gente que nada más Quiere ir a trabajar Pasárselo unos chéves Y vivir en paz Y Gente que es Claramente Un problema Para el país O sea Comunistas De verdad Criminales en general Digo A favor de las drogas Así que Tenemos que quitarlos Pero bueno El punto es de que Asesinos ¿Verdad? O gente que está Creando el mal país De una manera De defraudadores Este Gente que busca Imponer sociedades Socialistas A la En la sociedad Entonces teniendo Esos tres grupos Debería ser algo similar A lo que estaba hablando La película Que irónicamente Era pro-fascista Pero nadie 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 lo supo Que era la de Starship Troopers En Starship Troopers Al principio Hablaba Bueno Tiene un discurso Muy chido Que me gustó mucho Que decía ¿Cuál la diferencia Entre un ciudadano ¿Verdad? Y ¿Qué era un ciudadano Y un este De una citizen En En Alguien que además Viva en el país Y alguien que es un ciudadano La diferencia es que La gente que no vive en el país Busca desarrollar su proyecto de vida En el país Y ya Y un ciudadano Es alguien que está dispuesto A luchar por el país En caso que se necesite O sea que está dispuesto A trabajar Por un proyecto En conjunto ¿Verdad? O sea Una manera de expresarlo Sería En el caso De que Vinieran A invadir el país ¿Verdad? Este Está el grupo de gente Que estaría Que se está ahí Yendo Porque no quiere Pelear por el país La gente que se queda Peleando por el país Y la gente Los espías Que están dentro O sea la gente que viene Que está creando El problema dentro Entonces La gente que está dispuesta A A pelear por el país Creo que es la gente Que debería tener El control del país Y la gente que Pues está dispuesta A irse al país ¿Verdad? Y no luchar por ello Pues gente que no No tiene De ciertamente El derecho De estar Este No control del país Y pues también Es un grupo de gente Que está destruyendo El país Ahora Son términos muy grandes ¿Verdad? Y obviamente Hay este Hay Grises ¿Verdad? Y matices De que es Que no constituye Una persona Dentro de un grupo O otro ¿Verdad? Pero a grandes rasgos ¿Verdad? Creo que debería De crear Una élite política Como lo tienen en China De gente que pueda Planear a largo plazo Crear Proyectos de gobierno Que está dispuesto A llevar a cabo E implementarlos Y Y dejar Este Dejar en paz A gran parte De la población Que por una o otra razón No quiere estar Involucada en la política Y Y Y Y también hacerle Este Contra ¿Verdad? A la posición política Que está dentro Del mismo país Entonces creo que es El tipo de De estructura De ideología Que se debería De fomentar Porque O sea Es fácil decir Que Que no todos Deberíamos de votar O sea Es decir Que bueno mira Objetivamente Hay una razón Hay Objetivamente Es una mala idea Preguntar a la gente A quien deberíamos De darle Este El derecho De repartir propiedades ¿Verdad? O las vidas De la gente ¿Verdad? Hay gente más competente Para ese tipo de trabajo Que otra O sea Es como que Vamos a ir a la guerra ¿Quién va? ¿Quién va a ser el líder? Bueno vamos a todos A elegirlos democráticamente Ah Ganó fulanito Porque es una estrella de cine Y a todos les gusta Mucho fulanito Pues nos vamos a mojar todos O sea No es No es la razón No es la respuesta correcta A la pregunta Es que ¿Quién nos va a mantener vivos? Pues la gente más capaz ¿Verdad? Y hay maneras Pues de poder elegirlos O sea por ejemplo En China Bueno hay un chingo de corrupción Y hay un chingo de cabez Lo que voy a decir ¿Verdad? Pero haces un examen Para entrar al Al sistema de gobierno ¿Verdad? Entonces no cualquier Pendejo Pues en teoría Podría entrar Y Y en México No hay No hay una razón Por la cual Tengas que tener Conocimientos de electricidad Para manejar la CFE O sea Hay muchos puestos Altos de gobierno Que no requieren Ningún tipo de estudio Para poder ser La cabeza De Este De un ministerio De un ministerio ¿Verdad? Simplemente ser La chichincle El presidente Bueno Entonces no hay Necesamente Un profesionalismo De esa manera Entonces Lo que debería Fomentar una ideología Fuerte Sería Pues intentar Hacer mecanismos De profesionalismo De consolidar Poder consolidar Poder Y poder perpetuarse En el poder De una manera Este Racional No simplemente Darle la La pauta Al enemigo No sé ¿Qué es lo que tú piensas? Están peleando los gatos Tienes unos gatos Que están haciendo Barullo muy fuerte Ahí contigo Si, si Un minuto Si quieres Voy explicando Te escucho En lo que voy a Parar el asesinato ¿Qué onda? ¿Listo? Si, ya se aplacaron Ya se aplacaron Ya Ya saben Que me grito Y caigo para allá Para separarlos Pero Sí, brother Estabas con todo Ahí A ver si Estaba muy emocionante Ahí tú Tu análisis Bueno Básicamente lo que iba Es de que De nuevo Es muy fácil Así como Como tu comunista Promedio Socialista Promedio ¿Verdad? Escribir aquí Las reglas del universo ¿Verdad? De cómo todo Se debe distribuir ¿Verdad? Pero Sí, pues cuando no Estuvio el dinero Sí, cuando no Estuvio el dinero Las vidas de las otras Personas Pues lo reparto ¿Verdad? Pero lo que voy Es de que 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 molestan varias cosas Y la principal Es de que parece Que estamos En comparación A China O sea, Rusia Y otros 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 gobiernos Que pueden Planear a largo plazo No que sea de acuerdo Con sus ideologías Pero simplemente En el sistema De poder planear A largo plazo Y que no sea Un caos A lo que tenemos El país ahora Me parece Que estamos Tenemos Claramente Tenemos Las de perder O sea Es la comparación De gente Que está jugando Las canicas Y gente Que está jugando Ojedrez O sea Es gente Que tiene la capacidad No nada más De planear A más largo plazo Pero que tiene Una estructura Coherente Para sacar adelante Un proyecto de gobierno Definible O sea Por ejemplo Había una historia Que me gustaba Los japoneses Donde decían que Se fueron a Estados Unidos A conseguir la concesión De un parque Era una concesión Por cinco años Que se podía renovar Y todos llevaban Planes de cinco años Y así se va a ver El parquecito Y así es como lo voy a hacer Y ven Ven de que Varios proyectos americanos Y llegan los japoneses Y les dicen Bueno mira Así se va a ver En cinco años Pero nosotros pensamos Que vamos a ganar El siguiente contrato Y así se va a ver En diez Y en quince Y así vamos a crecer O sea Ese es el plan A varias generaciones A futuro Y similarmente A perspectivas Por ejemplo Que también tiene China Donde Tienen proyectos De crecimiento Mucho más grandes Por ejemplo Unas cosas Que a mi Me inspiran Es que Lo que se llama El One Belt Road One One Belt One Road Initiative La iniciativa De comercio Extengro No chino Es como la No sé cuál es la palabra En español De weaponization Pero es como Utilizar Las raíces del capitalismo Para hacerlos un arma Donde bueno Sabemos que el capitalismo Tiene la razón Bueno entonces vamos a crear Puertos de comercio En todos los países Que podamos Vamos a crear Líneas de comercio Y vamos a hacer lo posible Porque La gente no le falte Para producir Y poder comerciar Con otras Otras entidades Gubernamentales Otros países Gente a nivel internacional Y expandir su poder De esa manera Entonces La idea de pensar En ese En ese ámbito Y no le digo Que no haya proyectos Aquí en México Pero no es una cosa Que esté pensando Yo no he visto proyectos Aquí en México El Istmo de Hualtepec De Hualtepec Es el Creo que es uno De los pocos Ejemplos De un proyecto Mexicano Que si está Intentando Este Hacer algo Respecto Yo estoy intentando Investigar un poquito El respecto Porque siempre me queda La duda De por qué Nunca se hizo un canal Que compitiera Con el de Panamá En México Cuando claramente Hay un río Y pues Se podría hacer Teóricamente Pero O sea Estoy seguro Que la razón De ser algo Práctico O sea Algo Este Técnico Algo técnico De lo cual Yo no soy Lo suficientemente Conocedor Para poder O sea Estoy de que 80% seguro Que la razón Es que es más barato Sacar las cosas Del barco Y llevarlas A otro lado Y luego Volver a subirlas Al barco Que cavar un túnel Para que el barco Pase Estoy 80% seguro Que creo Es la razón Este Pero puedo estar mal Pero bueno El punto es que Están haciendo Algunos tipos De infraestructura Ahí que creo Que va a ser Reditual Y tienen áreas De económica Libres Que van a tener En la mitad De esos dos puertos Entonces tienen Algunas ideas De pro libre mercado Que están intentando Hacer en el sur De México Y creo que sería Una de las pocas Excepciones De este tipo De proyectos Bueno Si Pues mira El tema Es que en Panamá Este A ver El grosor De Panamá Es de De 60 Oh dear Kilómetros 58 kilómetros Pero de esos 58 kilómetros La mayoría La mayoría De eso Es un mar Interno O sea Tú llegas Y puedes navegar En un pequeño mar interno Y lo que es El canal de Panamá Realmente Lo que es el canal El canal El canal creado Por el hombre Estamos hablando De 20 kilómetros Y sabes Cuánto mide El ritmo De Tehuantepec Ah no sé Porque Eso Hay un pequeño tren Que se puede hacer ahí Este puerto De carga y descarga Que se pueden poner Que vayan Desde Coatzacoalco Hasta ahí A Cuchitlán De Zaragoza Se llama O Salina Cruz Pues Desde Coatzacoalcos A Veracruz A Salina A Salina Cruz Cruz Este Se podría poner Un pequeño tren Con un puerto De libre comercio Y es mucho más fácil Porque Cortar Pues yo no sé Pero técnicamente Lo veo inviable Hay proyectos Mucho más baratos Hay proyectos Mucho mejores Que están parados Si Ya están haciendo Conexiones Y ya no están incrementando Por falta de De recurso Por Con el tipo de burocracia Por mediocridad gubernamental Entonces ¿Para qué no andamos Haciendo loco ahí Pues sí Ahm Voy a intentar cortar Es completamente inviable En Panamá No lo han podido De hecho Tienen años Construyendo una ampliación Porque Porque está muy delgado Y ya hay varios cruceros Y varios barcos Que ya no caben Por Panamá No han hecho Doble carril Si decirlo Vamos a llamar Estamos hablando De 20 kilómetros Ahora imagínate 200 Pues sí Sí, no Creo que esa es Probablemente la razón Principal Y ya están haciendo Expansiones En los puertos Y Ahí me estoy cortando No sé No sé por qué Sí se está cortando Mucho Sí No sé si sea yo Probablemente sea yo Sí A ver Yo creo que Deja Creo que hay algo Que puedo hacer Para solucionarlo Pero A ver ¿Le hay que continuar La próxima semana? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, sí Este Dame un segundo Para solucionar En teoría Eso debería durar Mucho Pero bueno Si quieres Dame No sé Unos minutos más Para ver si esto Soluciona el problema Básicamente cambié La calidad del video Que te estoy mandando Ya no es buena calidad Es baja calidad Entonces este Pero bueno Pero sí este Ya están haciendo eso En el mismo De Guadaltepec De Guadaltepec Están creando puertos Y vías ahí Entonces creo que Es uno de los ventajas Que se van a tener Para incrementar El libre comercio En el sur del país Pero Pero lo que voy Es de que Es de que No veo Gran estabilidad Económica En el país En gran parte Por el mal manejo Con el crimen Organizado del país Y que no veo Una solución En ninguna parte De la historia Del país O sea Es O sea Quiero hacer dos Menciones La primera es De que Que creo que Un proyecto A más largo plazo Podría crear Más estabilidad Que podría crear Mayor riqueza En el país Similarmente Al porfiriato Porque la gente Se queja del porfiriato Pero antes Y después del porfiriato No No Era una Era una muerte Era un caos Y Similarmente En México Yo no veo Nadie que tenga La capital Político Para hacer algo En contra Del sistema De narcotraficantes Que realmente Tenga un pie Donde pararse Y si Tu Ventana de oportunidad Son seis años Pues mejor Que abrazos Y no balazos Y ya que ese chinga El que viene El que sigue Yo nada más Mantuve la fiesta en paz Y ya Este Ya es un problema El que sigue Entonces Estratégicamente No hay un incentivo Para nadie Invertir a largo plazo Para un proyecto De seguridad Que es fundamentalmente Fundamental para el país Y Mira La realidad Es que Los policías En gran parte También son criminales O sea Es este Es una realidad Este Mala del país Es verdad Pero realmente No tenemos una Institución Que estrense Que tenga Este La voluntad Para hacer algo Al respecto Porque pues Tiene Tiene Otros beneficios Económicos Que podría estar Utilizando O sea No tiene por qué Arriesgar su vida No es No es Económicamente Viable para ellos Y no existe El espíritu De cuerpo Para ellos O sea Te voy a dar una feria Ve y Arriesga tu vida Y por Una idea abstracta De lo que es la nación Y cada Cada ciclo electoral Te van a chingar Te va a chingar El gobierno Haga lo que hagas O sea La gente está ahí Por dinero No por vocación Necesariamente En general Entonces realmente No hay un proyecto De nación Que pueda solucionar De raíz Grande De los problemas Fundamentales Del país Y creo que Se necesita Un cambio Fundamental Esa es una Y la otra Es de que Que es Que es un juego Que se perpetúa Y que realmente No hay un final O sea El juego De la De la corrupción Del sistema mexicano Es Es una fregadera Tras otra Es nada más Son grupos de poder Que se cambian Pero el juego Es el mismo De tráfico de influencia De cierta manera Para mantener Este Al pueblo Compar y circo No realmente Crear soluciones Fundamentales Pero Pero enriquecerse A A costa De la miseria De gran parte Del país Y O sea Hay De nuevo Hay muchos Contrargumentos A lo que Podría decir Pero tal vez Algo Alguien que pudiera Dar más estabilidad Al país A largo plazo Podría crear Un cambio Mejor Pero Quien sabe Tal vez Exacerbe Los problemas Pero Sigo Sigo diciendo Pero Estoy pensando En una manera De expresarlo Mejor Toma por ejemplo Las marchas feministas Aquí te voy a dar En tu mero camote A ver Mira Déjame te explico García Pantoja Sir García Pantoja Cómo funcionan Las marchas feministas Cada año El gobierno Ya lo tiene Bien calculado Vienen a hacer Albrote Algunas de ellas Por buenas razones Pero la mayoría Muchos También por Por hacer Albrote Y llegan A la capital Del país De muchas capitales De diferentes ciudades Y destruyen Propiedad privada Y Rayan Y crean problemas A gente que No les causó El daño Del cual Se están quejando Se están Descargando Sus problemas Con terceros Que ninguna otra Pues realmente Circunstancia Una persona Lo vería como bien Pero como es masivamente La gente busca excusarlo Y el gobierno Lo que hace Es que pone a mujeres Policías Para que Para que cuando Las agredan Las feministas Se vean como La víctima Siendo que Que el Que el sistema Político mexicano Es altamente corrupto Y pues Cobran Los impuestos Pero no dan seguridad Entonces Es un juego Es un juego Es un juego Que cada año Se juega Porque es la manera Óptima De ganar el juego Y el juego Es verse bien Para el público Para que te vuelvan A elegir El próximo ciclo Entonces No hay nadie Que estaría dispuesto A decir Bueno vamos a armar A la gente Que tiene pequeños puestos Para que no No los asalten Y no los rayen Sus paredes Que no sería Políticamente viable O sea no vamos a Vamos a dejar Que hagan sus destrozos Igual es cosas De un tercero Y vamos a Vernos como víctimas Poniendo mujeres Y así es como Ganamos las próximas elecciones Entonces Es un juego Que se perpetúa Ciclo con ciclo Y realmente No hay O sea y la gente Que es dañada Pues Que es el público En general Porque pagamos Por Por este Ir a limpiar Todas esas pintas Y pues la gente Que tiene negocios Este Gente que tiene negocios O tiene empresas ahí Que son dañadas Este Por los borlotes Y los Este Pues la gente Rompiendo cosas Y destruyendo propiedades ¿Verdad? Entonces Es un juego Es un juego Que nunca se acaba Es un juego Que se repite Una y otra vez Porque es la manera Óptima De ganar el juego Y mientras nada Fundamentalmente Cambie Esa va a ser La manera De ganar el juego O sea Y esto En Ad infinitum ¿Verdad? Esto en En todos los Muchos problemas Del país ¿Verdad? O sea El juego Es fastidiar A la población General Este Y Es que las cosas Van a seguir Como están Porque fundamentalmente No hay un cambio De Pues de principios Políticos ¿Verdad? Entonces No sé Es muy teórico Mucho de lo que estoy diciendo ¿Verdad? Pero nada más Como un ejercicio Sobre Platicar Sobre estas ideas Pero bueno Ya te quité Mucho de tu tiempo No si quieres decir algo No, no, no Al contrario Coincido con lo que dices El problema Se está trabando Un poco Mi hermano Yo por acá De hecho Intento Apago La imagen Para ver si Se mejora Y no No se mejora Para la próxima semana Hay que reiniciar Los ruteadores Capaz que sea eso A lo mejor es eso Sí Los volvamos a A routar Y bajamos Este La calidad del video Para lo menos posible Para que Se vea lo más bonito Yo lo tengo En calidad baja Yo Lo tenía en calidad Creo que lo tengo En 700 líneas Déjame ver A lo mejor Lo que puedo hacer Para mejorar Lo dejamos Para la próxima semana Mi Marcelo Sí, sí, lo dejamos Para la próxima semana Este Sí, no, pues Muchas gracias Por participar Gracias por escuchar Cada mis ideas Y este Cualquier cosa Pues aquí estamos Cuando te des una vuelta Por Monterrey Ni quedas en tu casa Y pues Vamos a tomar un café O algo que nos vemos Coincidimos Plenamente Coincido con tu forma De pensar Y es por eso Siempre es agradable Platicar contigo Cuídate mucho Buenas noches Cuídate Este Que tengan Muy buen Muy buena noche Y ya Muy buen fin de semana Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.